El precio de la disciplina siempre será menor que el dolor del arrepentimiento tanto de la vida cotidiana como de los deportes por eso te traigo las noticias más importantes del universo deportivo Para empezar, es el turno al bat del béisbol internacional El pelotero dominicano Albert Pujolf en el último juego de local en la temporada regular de los Cardenales de San Luis conectó el home run número 703 de su carrera donde empujó dos carreras con lo que supera a Baby Root convirtiéndose en el segundo jugador con más carreras impulsadas de toda la historia de la MLB con 2.216 remolcadas siendo su cuadrangular número 24 en la presente campaña de las mayores rompiendo récords la máquina Albert Pujolf en su despedida de la esfera del béisbol con raquetazos dentro de la cancha cerrada Los raquetbolistas mexicanos Álvaro Beltrán y Daniel de la Rosa defendieron con éxito su título proclamándose bicampeones en la modalidad de dobles del US Open Raquetball disputando la final ante la dupla estadounidense de Jake y Sam Breedenbeck a quienes derrotaron por 14 a 15, 15 a 10 y 11 a 4 así la dupla del Potosino y el Tijuanaense brillaron sabiendo refrendar su campeonato siguiendo por el camino del triunfo poniendo la dupla de raquetbolistas mexicanos a nuestro país muy en alto en el magno evento internacional En participación de los mexicanos en la Copa Satélite de Esgrima David Gómez ganó la plata al quedar en segundo lugar y Tomaso Archiley y Ulises Soto obtuvieron las platas al terminar en los tercer puestos competencia que otorgó puntos para los Juegos Olímpicos de París 2024 también sirvió de selectivo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 y los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 apuntándose tres medallas los esgrimistas mexicanos en la Copa Satélite golpearon el volante con la raqueta en la serie internacional de badminton los mexicanos Vanessa García y Lino Muñoz lograron adjudicarse la plata y el bronce respectivamente en la modalidad femenil y varonil individual la leonesa en la lucha por la medalla de oro cayó ante la búlgara Cristomira Popos Busca por 22 a 20 y 21 a 15 y el mexiqueño culminó siendo superado en la semifinal por el salvadoreño Uriel Canjura por marcador de 12 a 21 21 a 9 y 21 a 14 sumando puntos muy importantes los jugadores mexicanos dentro del ranking internacional de badminton y por último pero no menos importante vamos a hablar porque rodará el balón del fútbol mexicano en el torneo partura 2022 de la liga MX los sembrados entre los sitios 5 y 12 disputarán la ronda de reclasificación los cuatro partidos serán el sábado 8 en el estadio universitario a las 7 de la tarde Tigres contra Nicaxa y en el estadio Azteca a las 9.15 de la noche Cruz Azul ante León y el domingo 9 en el estadio Nemesio 10 a las 12 de la tarde Toluca contra Juárez y en el estadio Cuauhtémoc a las 6 y media de la tarde Puebla ante Chivas ya casi es momento de despedirme pero antes quiero invitarlos a que se sigan actualizando con la información verificada de lo que acontece en el universo deportivo como de otros temas de interés así que síguenos en las redes sociales estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y TikTok como atiempo.tv y para realizar cualquier denuncia ciudadana contáctanos al 844-398-98 así que me despido por el día de hoy pero les recuerdo que en la Tiempo TV estamos para ayudarte